Hola, mi nombre es Patricia y estoy aquí, H me invitó para hacer el reto de mi Instagram. Generalmente estampo, ese es como mi fuerte de lo que más me gusta, me encanta el stamping, pero hoy voy a probar otra cosa, voy a tratar de probar otra cosa, espero que salga. Pues bien, H les dejo por aquí o acá. Mi Instagram es patylmartin y pues allí pueden ver mucho stamping y poquitos de otras cosas. Bueno, el reto consiste en sacar unas cantidades de esmaltos, vamos a ver cuántos voy a sacar, a ver si H me deja sacar más o menos. Y voy a hacer un diseño usando todos los esmaltes que saque, veamos qué sale. Bien. ¿Qué tal? Estoy revisando. No, no estoy revisando. Ok, sé otra vez, no. Ok, wey, blanco. Saquemos otro. Hagámoslo. Ok, ok, ya, tú. Bien. ¿Te puedes quedar con esos tres o si crees que necesitas algo más, puedes sacar otro? No, dejémoslo así, ya. Yo creo que ahí. Perfecto. Sí, yo creo que ahí. Creo que voy a aceptar tu sugerencia, creo que voy a estampar, voy a sacar otro color, vamos a ver qué sale. Y esperamos que salga. Y que, bueno, blanco. Todo el mundo va a creer que eso está preparado. Y que no está preparado, solo tenga sapiencia. De la botella. Pero yo te vestí varios colores de esa misma botella. Bueno, pero suerte. ¿Cómo hiciste eso? No, no, yo lo vi, te lo juro que no. Yo saqué y busqué yo, bueno. Cualquiera de esos me sirve para estampar, así que realmente, pues. Estaba buscando la botella, pero pues el color fue mucha. Pues bueno, déjame pensar qué voy a hacer y buscar algo más. Con todos estos colores voy a hacer dos cosas. Pues la que me sigue sabe que siempre ando con las manos dispares, bien dispares, de colores diferentes. Y de hecho, una muy decorada y la otra, pues, más ligero. Entonces, esta no va a ser la excepción, gracias H, que me dejas jugar un poquito. Entonces, una mano la voy a estampar y la otra voy a hacer un poco de textura con estos colores. Vamos a tratar de hacer un dry marble y veamos qué sale. ¡Gracias! 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 Bueno, ya vieron el resultado. En esta mano estampé, en esta mano hice un dry marble. Espero que les haya gustado. Voten por mí, por mí, por mí, mi, 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 en Guerra de Pinceles. Me divertí mucho. Gracias H, por haber invitado. Espero volver. Nos vemos. Chao. Acuérdense por mí en Guerra de Pinceles. En Instagram aparezco como pati con dolete y griega lmartin. Chao. 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 Gracias.